En la cueva, sector que corresponde a la vereda San Juan, se está construyendo un kilómetro de placa huella, lo que mejorará considerablemente la movilidad de esta vereda. Esta construcción dio inicio de obra el pasado 2 de abril. Aquí en la cueva vamos a mejorar un kilómetro de vía, como ustedes mismos se dieron cuenta, es una vía que requiere de unas placas huellas, se le van a mejorar las condiciones a los habitantes de este sector. Bueno, esta es una placas huellas, donde va a llevar una capa de su base, con su concreto, su ciclópedo, su refuerzo, de acuerdo a normas sin vías. Esta obra inició el 4 de abril, son dos tramos, el tramo de aquí donde estamos ubicados es el de la cueva, pero hay un tramo en Panamá que es de 500 metros y el de acá es de un kilómetro. Para la mano de obra va a ser como un personal de aquí, de la región, de la vereda, pues el contratista trae su ingeniero, su social, los profesionales, pero el personal operativo va a ser gente de la región, mejorando la parte laboral de aquí, del municipio de La Unión. La mano de obra empleada es del mismo sector, los trabajos tendrán una duración de cerca de seis meses, este sector que hace difícil acceso, cambiará la vida de las personas que habitan esta vereda, las cuales se van a poder desplazar más fácilmente hacia el municipio. El periodo de ejecución de este proyecto es de seis meses, en esos seis meses pues vamos a pedirle a la comunidad que tenga paciencia, porque pues se les va a mejorar la movilidad en estos sectores, que como se ve es de difícil acceso y pues la idea es mejorar las condiciones. El valor de este proyecto es de 1.832 millones de recursos que son del Departamento de Prosperidad Social y que se realizó un convenio con La Unión para la ejecución de este proyecto.